Que todavía falta premiar Ey Ok Y ahora Vamos a premiar Los organizadores Omega Y Abraham Fuerte aplauso para Omega y Abraham Y ahora Vamos a dar Chicos JV Mirame Ok Ahora si Vamos a coronar A los ganadores De toda la jornada De God Level En el cual La final Se vivió acá en Madrid Madrid Gracias por tanto cariño Te agradezco de mucho corazón Gracias por tanto cariño Gracias por tanto cariño Para cada uno de los competidores Tenemos a Abraham Y a Omega Vamos a pedir que vengan Arriba del escenario también Vamos a dar el tercer lugar Primero para el tercer lugar De toda la jornada Para Lancer Y letra Ok El segundo puesto Vamos a pedir que vengan Papo Y Skone Vengan acá por favor Perdón Papo y Stuart Perdón 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 Perdóname Me confundí en Arribón Me diría En otra batalla ¿No? ¡Ale! Segundo puesto Y ahora sí Vamos a dar el premio Fuerte aplauso para Papo y Stuart Por favor Y ahora sí Voy a pedir que vengan adelante Chuty y Skone Y el cinturón Va a ser entregado El cinturón De campeón De la jornada entera de God Level Donde se hizo en Chile En México Y la gran final Lo vivimos en Madrid Son Omega Y Abraham Que entregan el premio Los encargados originales De God Level Quiero que den un fuerte aplauso A los campeones Chuty Y Skone Fuerte ese ruido Fuerte ese ruido Fuerte ese ruido Madrid Hace ruido Hace ruido Hace ruido Ok Vení Vení Grúa Grúa Vení Lo damos Estos son los nuevos Estos son los nuevos Muchísimas gracias Gracias Madrid Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Chao 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 Ruido